¡Hey! ¡Hello, labros! ¡Estamos en un nuevo vídeo de retos! En este reto de hoy intentaremos ponernos los máximos camisetas posibles en 3 minutos. Tenemos 30 total, a ver si nos podemos poner todas las camisetas. Bueno, quien pierda este reto, se explotará un huevo en la cabecita. Bueno, si os gustan nuestros vídeos haciendo retos con camisetas, apoyarlo con muchísimos likes, suscribiros al canal, activar el cabecita para no perder ningún vídeo, seguirnos en Instagram, estamos como arrobameachoblos, compartir este vídeo con vuestros amigas y vuestros amigos, y dejarnos abajo en los comentarios qué retos queréis que hagamos en los vídeos. Y hazlo con el vídeo en 1, 2 y 3. Bueno, primero vamos a hacer un piapa que dijera. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, pues empezamos el reto. Ahora sí, empezamos en 1, en 2 y en 3, ya. Vale, pues tengo que ponerme 3. Intentar ponerme 3 camisetas en 3 minutos. Bueno, que se lo voy. Una, venga, ya llevamos una. Una. Ven contando ya si no te lias. Vale, porque si no... Al final he contado. Vale, perfecto. 2. Madre mía, me van grandísimas, como son de mi padre. 2. ¿Quién va a 2? Vale. 3. Madre mía, soy el mejor poniéndome las camisetas. Si cada camiseta te hago 30 segundos, madre mía. Wow. Tendré por aquí arriba un... Con un metro, pero yo no sé el tiempo que tengo que hacer. Bueno, no sé. 4. ¿Cuántos años llevo? Madre mía. Esta va a ser la 5. ¡5! Madre mía. De baloncesto. De la NMA. ¡6! ¡6! ¡7! ¡7! Vale, llevo 7. Este. Imagina cuántas más... ¡Rápido! A ver cuántas las podemos poner. Vale. Bueno. ¡8! No, creo que no me voy a ponerlas todas, ¿eh? La verdad. Pues ya taposo, casi no pierdo. ¡9! ¿Cuántas te las pongo así? ¡9! Firm al gordo del mundo. Al mismo. Nadie me va a superar, chaval. ¡Tic! ¿Eh? Te has clavo ahí, eh. Que tengo hipo. Hipo, hipo. Ahora, venga, que guarro. ¡No! ¡Qué guarro que no, dice! Uy, que no me voy a entrar a la cama y quedo. ¡11 camis... Espera, pita. Soy más gorda que una de las... ¡11! ¡Pues! ¡Pues! ¡Pues me he puesto 11 camisetas, bros! No he podido ponerme más, madre mía. Los 11 son bastante, mira cómo me quedan. ¡Uh! Bueno, pasamos a ella, a ella. Venga, ponte aquí delante. Empezamos el reto. En una, en dos y en tres. ¡Ya! Me la he puesto al revés, creo. No. Al menos no te las pones al revés en el vídeo, porque... Venga, pongo a la mano. Si me las pongo al revés, no pasa nada. No pasa nada. De pedazo. Bueno. Aquí ya. Por fin. Dos. Por fin. Que voy más rápido que tú. Más rápido. Hombre. Mira cómo me he quedado yo, chico. Estoy en común. Te ves con esto. Estoy ahí, estoy ahí. Está ahí. Lo bien. Intentos para las que puedo, hombre. Venga, 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 tú puedes. Es. Ay. Ahora. Oye, venga, venga, venga. Tiene un reto. Intentos para... Que es parte del revés. Madre mía. ahora venga esto solamente porque este es mi hermanito tiene un don de ponerse todas las amistad no sabemos cuantos esto está guapo 7 7 a ver si no me superan yo tengo 11 8 con todo el hipotec que tengo y haré 8 con esta va a ser 9 9 9 por favor no te pongas 2 más por favor no te pongas 2 más 2 más no voy a enterar espacible y 9 9 9 En las nueve. En las nueve. En las nueve. En las nueve. Estaba así en las diez. ¡Qué piso! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a contarlas. Ahora de momento las camisas. Vale, venga. Empieza. Vamos a acercarlas. Vale. Una. Empiezo yo, ¿vale? Empiezo yo, tranquilo. Espera. Una. Dos. Empiezo yo, vale. Yo tengo una ya. Tres. Cuatro. Uno. Cinco. Seis. Siete. A ver. Tres. 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 Cuatro. Cuatro. ¡Siete! Una. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Venga. qué miedo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8, 9, 10, 11, 12 te contamos 12 12 bueno ahora toca explotar el huevo ahora vamos a tirar el huevo en nuestro manito así ha quedado mi pelito después de haberme tirado el huevo bueno bros hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado este video de las camisetas si os gustan más retos así apoyarlo con muchísimos likes suscribiros al canal activad la campanita para no perder ningún video seguirnos en Instagram que estamos como arroba melachobros compartid este video con vuestros amigas y vuestros amigos y dejadme abajo en los comentarios que queréis ver en los siguientes videos de retos chau 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 ch